GIGNACIO ESPIRITUAL EJERCITA CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU Y LLEGARÁS AL EQUILIBRIO PERFECTO Buen día a todos los presentes. Nos trae a esta sala el día de hoy dirimir un conflicto que ha puesto de entredicho la verdad. Esperemos resolver este desafortunado inconveniente de manera pacífica y con prontitud, ya que ha causado conmoción e incomprensión lo que ha hecho y lo que se ha dicho acerca de la verdad. Señora Fiscal, la invito a que nos diga sus acusaciones e invite al estrado a la persona que usted consiguiera necesario. Con su venia, su señoría. Muy buenas tardes para todos. A continuación daré cuenta de los hechos que nos traen aquí el día de hoy. La presunta culpable, la señora Verdad, ha sido señalada de no dar claridad de su verdadera identidad, pareciendo suplantación, pareciendo ilegalidad. A su vez, ha llevado a quienes han intentado conocerla por caminos peligrosos, por caminos falsos en muchos casos. Llamo al estrado a la testigo. Señora Ejane, paz. La señora Engaño nos contará lo que vio hace algunos meses. Señora Engaño, ¿pura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Claro que sí, siempre digo la verdad. Bueno, ahora cuéntenos, ¿en qué hechos vio envuelto a la señora Verdad? La vi enterando la realidad y elementos de ella, no solamente generando guerras familiares, sino también en el mundo. No más preguntas, su señoría. ¿La defensa tiene una pregunta para el testigo? Claro que sí, su señoría. Buenas tardes. Señora Engaño, ¿está usted completamente segura de lo que acaba de mencionar sobre la señora, verdad? Claro que sí, ¿es que acaso usted duda mi testimonio? Pero recuerde que lo está aburando. No más preguntas, su señoría. Gracias. Sugiero entonces que la testigo tome su lugar y venga de la estrada a la acusada. Señora fiscal, ¿quién o usted da alguna pregunta para la acusada? Claro que sí, su señoría. Mis preguntas ahora son para la supuesta señora Verdad. Díganos ya mismo cuál es su verdadera identidad. ¿Qué objetivo se está cubriendo con sus actos mentirosos? ¿Por qué engañar de manera tan deliberada a quienes buscan conocerla? ¿O hace parte usted de alguna mafia que quiera hacer perder la humanidad? Señoría, estoy cumpliendo con mi función. No, la fiscal está atacando directamente a mi protegida y no la está dejando responder ni una sola a sus preguntas. Pero su señoría. Señora fiscal, tenga más cuidado con sus acusaciones y permita a la acusada hablar. Adicional a ella, la está culpando de antemano y no tiene ninguna prueba. ¿O la tiene? No más preguntas. Señor abogado, es su turno. Gracias, su señoría. Señora Verdad, ¿puedo usted decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Recuerde que está en un recinto sagrado. De ser así, rinda su declaración. Gracias. Permiso. A pesar de que de falsedades se me acuse, lo que soy es verdad. A pesar de que en muchos casos no se me permita defenderme, he acompañado a la historia humana desde la búsqueda de la realidad, para así dar paso a la comprensión de la misma y dar lugar a la aceptación y la experiencia. En mi defensa diré que no soy yo quien engaña a quienes quieren conocerme. Es la errada percepción que tenemos de la realidad. Y declaro la verdad. Parece un chiste, ¿cierto? Pero no lo es. ¿No te ha pasado que te preguntas cuál es la realidad de lo que a tu alrededor sucede? ¿Que te preguntan cuál es el concepto de verdad pero no lo sabes? Es por eso que desde el gimnasio espiritual te traemos algunas claves para que medites y sepas qué responder y puedas decir que has llegado a la verdad. Primero, debes percibir la realidad. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, te lo explicaremos mediante un ejercicio que te invitaremos a realizar. Vas a caracterizar toda la realidad que hay dentro de ti y que no es física, que es mental. Luego, vas a caracterizar todo lo que hay fuera de ti y que en general percibes desde lo físico. Notarás que esto tiene una gran relación con todo lo que hay en tu interior. ¿Difícil? Bueno, quizá un poco. Hasta parece un trabalenguas. Pero al realizar este ejercicio podrás comprender cómo percibes tu realidad y adicional a ello podrás hacer una reflexión. Recuerda que mientras no cambies algo que hay en tu interior, la realidad que se te presenta en el exterior seguirá siendo la misma. Segundo, estás llamado a comprender la realidad. ¿Y cómo? Desde el cambio que puedes hacer en tu interior para que éste se vea reflejado en el exterior, ya que desde afuera todo es perfecto y está en justas proporciones. Comprender la realidad te ayudará a transformar tu interior. Tercero, siempre debes estar en la búsqueda de aceptar la realidad. Y tú te preguntarás, ¿pero para qué? Muy sencillo, porque cuando tú empiezas a entender por qué suceden las cosas en tu vida, empiezas a darles un propósito y un valor. Esto también ocasionará que los sufrimientos que tengas en este momento o que las cargas emocionales con las cuales vengas desaparezcan. Y te llevará a vivir tu vida como una nueva experiencia. Primero, cree en el orden universal. Segundo, infórmate sobre ese orden y apóyate en la ciencia. Tercero, decidete a vivir bajo tal orden de paso a la sabiduría. Cuarto, respeta el orden y acéptalo. Quinto, hazte maestro en el orden universal, adóptalo como parte de ti. Sexto, aprovecha tu realidad presente para trascender tus limitaciones y obtener paz interior. Séptimo, acepta la realidad y no impidas la experiencia de los demás. Octavo, acomoda tu mente al orden del universo. No intentes acomodar el universo a tu ego. Quinto, vive la verdad para poder llegar a la verdad. ¿Cuál es tu camino? Aprovecha tu realidad. Aprende sobre lo que ella tiene para enseñarte. Contrariarla solo te llevará una y otra vez al sufrimiento. Haz y disfruta aquello que se te facilita por habilidades y recursos. De seguro, esta es tu función. Cambia el ego por trabajo desde el espíritu, en orden de acomodarte al orden del universo. Y, lo más importante, pon todo lo bueno que hay en ti en cada tarea que emprendas. No permitas que el miedo te cohiba. Él es solo una limitación que paraliza. Como es, la verdad, irónicamente, es una incógnita todavía para las mayorías. Y no solamente en el ámbito político. Sobre todo, en lo que tiene que ver con nosotros mismos, con lo que somos y con lo que percibimos de la realidad. Por eso, te invitamos a realizar la rutina que te hemos propuesto cuantas veces sea necesario. Porque recuerda que solo percibiendo, aceptando, asumiendo y viviendo tu realidad, podrás llegar a ser libre y podrás entender la verdad. ¡Anímate! ¡Gracias! ¡Gracias!